La Copa Celta es un torneo de gran envergadura, cada año está cogiendo más repercusión, pues cada año va cogiendo un puntito más de nivel, ya no solo el propio estilo de juego del país, sino que a mayores cada año, con la participación de equipos extranjeros, le van dando un plus de calidad al torneo. Todo lo que les aporta este tipo de experiencias ya no es solo deportivo, sino que a nivel humano, a nivel madurativo, los niños se desarrollan mucho, crece el grupo, crece el individuo y al final todo resulta muy positivo para la cantera, para los equipos que viajan y para el propio torneo en sí. El año pasado quedamos campeones, hicimos un muy buen torneo y este año caímos en cuartos de final con el Atlas, que es un equipo de muy buen nivel en México, nos llevamos muchos aprendizajes de esta derrota y muchas cosas positivas para el grupo que creo que a la larga nos van a hacer crecer. La evolución en estos 3-4 años yo creo que es mucha, todos los años surgen herramientas y metodologías cada día más avanzadas que hacen que trabajemos con mucha más calidad cada año y a esto le sumamos que esta estrategia de competir en torneos y de crecer como equipos compitiendo contra canteras profesionales y equipos de otros países pues hacen que los niños se desarrollen antes y que crezcan como futbolistas y como personas. Dos campos, pero simultáneos hay cuatro equipos trabajando en medio campo cada uno. Es un puzzle que tienen que cuadrar de manera perfecta para que nosotros tengamos la mejor disposición para trabajar. Sí creo que podríamos tener un saltito más de calidad teniendo muchos más espacios. La mayor satisfacción es ver que al final el trabajo que hacemos día a día, las horas que pasamos aquí, trabajando duro porque se trabaja mucho y muy duro, tenga el resultado correcto que es, bueno, pues al final que muchos de los deportistas que hoy son niños el día de mañana sean profesionales.